9-9-9-9-9-9 Y-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9 Ya, aquí les voy a dejar una letra muchachos, espero que se la tripeen en buena vibra Es el gordo Jeff Gogo Ya, un cacho de conciencia Ya Una de tanta historia que se vuelve canción Esa es la misión Una de tanta historia que se vuelve canción Esa es la misión No te involucres con la tecnología En lo que reina hoy en día Dañándote el cerebro, dañándote la mente Sé que muy bien te sientes en el mundo de las redes sociales Pero ten cuidado que cazando andan tantos animales Por los cuales padres tienen que agarrar conciencia Esto no es una broma Ahora niño sale premiado Sin esforzarse para su diploma La realidad de hoy en día El niño de pandilla Sin oportunidad de superarse Que pedo parce Cual es el pedo Es su vocabulario Crecido en el vivo vecindario Rebuscando para obtener algo de sustento Papel de padre Abandonado por su padre y por su madre Cita a nada Si el agüita firme elemento Ayuda en su casa para algo de alimento Mientras mamá se dedica a los que van en crecimiento Y crece con la mente malijosa Pelillosa Para poder comer Arilla cualquier cosa Por otro lado Queriendo estudiar Dejar la calle Para poderse superar A su familia Demostrarle Que si se puede Desde peque Guerreando Caminando Es querido Por otra Que no es su propia Familia Y la familia bondadosa Lo mantiene apartado Del mundo del peligro Conoce el libro De la vida Salvo su vida Formalito Se pasea Evitando la pelea Yau Y na 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 Buena vida Mucha Me acabo de triperar Esas letras Y las quería compartir Es el gordo Jetko Woh 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 Woh